...a que son personas que van a ser una visita de la búsqueda... ...verde todas las personas que van a ser una visita de la búsqueda... ...y ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene... ...y van a poder jugar el zambio para ser una visita... ...buenísima... ...no sabe nada, ¿qué te dejó el dedo? ...y se va a arriba... ...ahora están quedando pend durados... ...no puedo hablar a una familia que se puede dar una visita... Gracias por ver el video.